Lo primero que te preguntaría es, ¿ah, que sigue existiendo el Partido Socialista? Qué irónica es. Porque claro, yo pienso que hace mucho tiempo que el Partido Socialista murió exactamente el mismo día en que Pedro Sánchez, después de que le tiraran por la ventana de Ferraz, se dio la vuelta en coche por España y volvió a ganar la Secretaría General. Ese día el Partido Socialista murió. Y si murió ese día, el entierro se produjo cuando Pedro Sánchez decide hacer el gobierno que hace y tener como socios preferentes a la gentuza de Bildu, a los golpistas y a los separatistas. Yo creo que este manifiesto y esta reunión, que me parece fenomenal, pero hay que decir la verdad, son la gente del PSOE de siempre, que lleva protestando contra la deriva de lo que era el Partido Socialista desde hace años. Nicolás Redondo Terreros, que es un tipo estupendo. Falta Joaquín Leguina. Quiero decir que al final son los nombres de siempre y lamentablemente... Bueno, Joaquín porque le han echado del partido. Claro, porque le han echado del PSOE. Pero esta gente que tiene valía, yo no comparto con ellos su ideología, pero es innegable que tenían valía política. Son demócratas y tienen sentido de Estado. Y además tienen valía política. Esta gente ha sido arrinconada por el sanchismo. El sanchismo es la explosión de la mediocridad y la soberbia. Y eso es lo que hoy hay en el sanchismo. Yo ya sabes que hace mucho que no hablo del PSOE. Es que el PSOE desapareció. O acaso es obrero, es español, incluso podríamos poner en duda si es socialista.